¡Suscríbete al canal! ¡Fuerza! ¿Por qué no cantamos algo todos juntos? ¿Quieren? Dale. Perdóname, hijo. Todo esto fue mi culpa. Todo esto que yo siento acá. Vos no te mereces un padre así. No puedo explicar esto que me pasa. Perdóname. Diosito. Sálvalo. Sálvame a mi purrete, che. Esto que yo siento acá, que no lo puedo explicar. Esto que me pasa, estas ganas de volar. Esto que yo siento acá, que no me deja pensar. Que nació de golpe. Sanguijuela, resona. Me llega a pasar algo a Tiago y yo te juro que... Esto que yo siento acá, que no me deja pensar. Que nació de golpe. El deseo de cambiar. Eso que dicen tus ojos, que yo solo puedo ver. Como un ángel en el cielo, quiero creer, quiero creer. Un amanecer, ángeles del mundo podemos ver. Un amanecer, ángeles del mundo.